hola a todos y bienvenidos a nuestro vídeo número 3 de esta ponencia sigamos porque es importante que los profesionales o profesionistas de la salud sepan lo que es tecnologías de la información como les comentaba un principio esta clase le ha dado un posgrado de medicina durante 10 años es por eso que está orientadas a medicina y hacia el personal de los profesiones de la salud sin embargo esto se puede utilizar para cualquier tipo de nivel gerencial que sea no técnico inclusive tantos técnicos les podría servir un poco esto entonces porque es importante que los profesionistas de la salud sepan sobre esto número uno es para no empeorar los problemas cualquier que es el primer el principal dolor de cabeza que tienen los médicos actualmente cuál es el principal problema que tienen ellos con los pacientes han escuchado estas frases es que lo busqué en internet dice que mi vecino me dijo que leí en internet que lo mejor es mis hijos se encontraron en internet que mi sobrino de primer semestre de medicina en facebook vi que lo mejor es he probado de todo esto y nada me funciona ya fui con todos y sólo faltaba ver los test en la farmacia me dijeron que está seguro que esto es lo mejor es un aparecido algunas han estado en esta situación en las cuales ustedes van con un médico y ustedes ya han buscado la solución por ustedes mismos aunque no lo crean ese es el principal dolor de cabeza que tienen hoy en día los médicos porque o más bien cuál es es la automedicación y cuál creen que es ustedes el principal dolor de cabeza que tienen los ingenieros de soporte con los usuarios a nosotros nos llegan a decir lo mismo es que lo busqué en internet y dice que mi vecino me dijo que es que no funciona mi disco duro no encontró mi información y en internet encontré que mis hijos encontraron en internet que mi sobrino que en primer semestre me dijo que me hacía mi página de internet o me dijo que él me hacía mi base de datos y ahora no sé en dónde están todos mis datos en facebook vi que lo mejor es he probado todo esto y bueno la misma cantaleta que a los médicos entonces cuál es el principal dolor de cabeza que tienen los ingenieros de soporte y muchas veces de sistemas con los usuarios también la automedicación ok qué ocurre qué ocurre en medicina cuando nos automedicanos ocultamos los síntomas no atacamos el problema sino únicamente los síntomas empeoramos el problema es peligroso y además nos pone en riesgo y a la gente que nos vaya que están cerca de nosotros es algo contagioso dificulta muchas veces el diagnóstico genera nuevos problemas también esto puede traer resistencia al tratamiento y en algunos casos inclusive la muerte entonces cuál es la recomendación que hacen los doctores hoy en día en medicina es no automedicarse y obviamente acudir a su médico de cabecera en tecnologías la información cuál será la principal recomendación que hacemos a nuestros clientes es también no automedicarse y acudir con su ingeniero de cabecera porque les comento esto que pasa si tratan de hacer un sistema en su empresa y no tienen al indigeniero los ingenieros al grupo de desarrolladores adecuado pues que van a gastar mucho dinero van a gastar tiempo si es en gobierno van a gastar el dinero y el tiempo de vaya de los contribuyentes que somos todos nosotros los que pagamos impuestos entonces al igual que medicina recomendamos no automedicarse y acudir con su ingeniero de cabecera pero al igual que con los médicos pasa que no todos son iguales también con los médicos con los ingenieros no todos somos iguales hay de ingenieros a ingenieros y pasa lo mismo entonces cuál es el segundo dolor de cabeza que tienen los ingenieros actualmente con los usuarios es muchísimo en todos lados si reportas una falla antes de haber reiniciado tu equipo o tu celular como decían en los simpsons simpsons hay tabla eso les comento porque el primer paso para resolver un problema en casi todos los ámbitos de la tecnología de la información es reiniciar el sistema han hecho estudios que el 95 por ciento de los problemas que tiene un usuario es porque tienen que reiniciar el sistema porque porque casi todos utilizamos windows utilizamos android los sistemas se comunican entre ellos los sistemas tienen sistemas de diferentes empresas entonces hay veces que algún pequeño error algún pequeño problema hace que algo falle y el equipo se reinicia el equipo está lento el equipo se traba entonces les digo hasta hoy en día es necesario hacer esto claro hoy en 2020 ya no es como antes entonces yo me acuerdo en a 2000 bueno desde 94 99 2000 2015 las computadoras tienen que reiniciarse frecuentemente porque porque muchas cosas fallaban era constante los fallos sin embargo hoy en día sigue habiendo fallos pero ya hay menos que antes entonces mucha gente ya se nos olvidó eso de que si tienes un problema simplemente guarda tu trabajo reinicia tu máquina y es muy probable que eso solucione tu problema ahora sí si ya reiniciaste y el problema sigue ahí entonces sí acuérdense de la recomendación consulta a tu ingeniero de cabeza pero hay casos en los cuales obviamente no se va a poder resolver algo reiniciando la máquina pero acuérdense en 95 por ciento de los casos casi siempre es reiniciando su máquina o su celular o su tablet investiguen cómo se reinicia cómo hacer un hard reset lo que se llama en el medio hacer un hard reset a su iphone a su android a su tablet y les puedo asegurar que eso va a resolver gran parte de sus problemas ok cuál es el tercer dolor de cabeza que tenemos los ingenieros con los usuarios de todo tipo empresas gobierno que vaya es un problema que no sólo los ingenieros lo tenemos sino cualquier profesión que es esta vaya antes eran tres ahora son cuatro que es cuando quieres algo rápido barato y excelente calidad entonces aquí les dejo para que lo vean pónganle pausa yo creo que todos conocemos esto que ya saben que tienes que coger nada más naces coger dos puede ser rápido y barato pero no va a ser de buena calidad puede ser rápido y excelente calidad pero no va a ser barato y puede ser barato y de excelente calidad pero no va a ser rápido entonces bueno se los dejo para que le pongan pausa lo lean y sigamos ok para tomar las mejores decisiones entonces ahora en sistemas tenemos recursos finitos por eso también es importante que sepamos sobre tecnologías de la información porque porque los recursos son finitos en la práctica en el mundo laboral el mundo empresarial no tenemos ni todo el tiempo ni todo el personal ni todo el dinero dinero tiempo dinero personal para hacer lo que nosotros queramos entonces es ahí donde entran las tecnologías de la información para qué para tomar las mejores decisiones de qué hacer con los recursos finitos qué pasa hoy en día si una empresa toma decisiones sin tener la información adecuada se acuerdan del aeropuerto méxico de Texcoco los que han escuchado de él si sabían que la dependencia que lo hizo contrató a empresas externas para hacer un estudio es decir la organización bueno la institución en mexicana que supone que debe tener toda la información al respecto tuvo que contratar una empresa externa para realizar estudios es decir el gobierno en méxico ni siquiera tiene la propia información de sus dependencias para poder decidir algo como un aeropuerto ¿por qué pasa eso? pues porque las áreas de sistemas no son lo suficientemente maduras no se ha entendido que hoy en día la información es lo más importante seguimos dependiendo de externos que nos dijan qué hacer y eso pasa en todos ustedes ven cualquier obra en méxico les puedo asegurar que si no están terminadas no se termina el tiempo si está mal hecha es seguro que no tenían la información adecuada tal vez contrataron externos que vaya cuando contratas un externo puede llegar tres meses seis meses hacer un estudio al vapor y al final darte información que no es lo que necesitamos pero bueno me imagino que así pasa en casi todo el mundo entonces esas son las razones por las cuales es importante que todos sepamos de tecnologías de la información aunque no seamos técnicos por lo menos sepamos que la información está ahí y nos sirve para tomar decisiones y entonces a todo esto ¿qué es la información? ya dijimos que es lo más importante en tecnologías de la información pero ¿qué es la información? existe lo que se llama el diagrama de la información esta es una traducción del inglés entonces mucha gente dirá es que es una sabiduría, es un conocimiento esto acuérdense es la traducción del inglés de cómo se conoce o no cómo se define la información para tecnologías de la información la información parte de los datos los datos son los ladrillos, es el cimiento de la información es lo que compone la información con los datos generamos información con esa información generamos conocimiento y con ese conocimiento generamos sabiduría ahorita voy a explicar qué es cada uno de ellos pero vamos a empezar por un ejemplo dato ¿qué pasaría si yo les digo que existe el 90% de probabilidad de lluvia? ¿por qué eso es un dato y no es información? si yo les digo hay 90% de probabilidad de lluvia ¿será información para ustedes? la verdad es que no es información ¿por qué? porque no saben ni en dónde no saben cuándo no saben a qué hora no saben si es en su ciudad si es el día de hoy o dentro de una semana o si fue hace un mes entonces si yo les digo el 90% de probabilidad de lluvia ahora sí el día de hoy dentro de media hora y en esta ciudad en la cual ustedes estén escuchando este video este dato se convierte en información ¿por qué? ¿cómo hicimos que este dato que antes nada será 90% de probabilidad de lluvia se convirtiera en información? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que ahora tiene un sentido para ustedes les es relevante lo entienden está en su contexto lo pueden leer porque está en el mismo idioma que estamos hablando que es español vaya van a salir tal vez entonces les va a servir para saber si tienen que llevar un paraguas o una o un vaya chaqueta una chaqueta un un abrigo entonces eso es lo que hace que los datos se conviertan en información después después de la información que sigue es el conocimiento el conocimiento es simplemente qué hacer con esa información si ya nos dijeron que el día de hoy hay un 90% de probabilidad de lluvia en esta ciudad y dentro de media hora cuál sería el conocimiento para esta información qué hacer con esa información entonces si alguien te dice que va a llover y tienes que salir cuál es el conocimiento el conocimiento es que tienes que llevarte tu paraguas ese es el conocimiento vieron partimos de los datos que los datos son simplemente son registros son datos aislados que no tienen una conexión no tienen significancia para nosotros después los convertimos en información cuando significan algo para nosotros cuando nos informan de algo y después sigue el conocimiento que es cuando sabemos qué hacer con esa información y por último viene la sabiduría la sabiduría es ahora sí el actuar si ya te dijeron que va a llover el día de hoy y sabes que tienes que salir y sabes que tienes que llevar un paraguas la sabiduría es simplemente llevar el paraguas entonces tener los datos puede transformarnos en información saber qué hacer y actuar es lo que se conoce como wisdom o sabiduría no estoy hablando de la sabiduría desde el punto de vista filosófico porque sé que es algo mucho más amplio estoy hablando de sabiduría desde el punto de vista de tecnologías de la información que simplemente es saber que si va a llover el día de hoy y tienes que llevar un paraguas la sabiduría es actuar es decir llevar el paraguas ¿por qué? ¿de qué te sirve tener Google Maps? tener aplicaciones del clima saber que va a llover preguntarle a tu Alexa a tu Asiri a tu Google Assistant que va a llover si al final del día no te llevas tu paraguas eso pasa muchísimo en sistemas tenemos servidores bases de datos sistemas tecnología de punta sabemos qué hacer y al final simplemente no actuamos entonces ¿de qué sirven todos esos datos toda esa información todo ese conocimiento si al final del día no actuamos no serviría de nada entonces como decía de nada sirven los datos de información y conocimiento si no actuamos no sirve nada de los mejores sistemas el mejor equipo los mejores elementos si al final del día seguimos sin actuar por ejemplo ¿cómo creen que se llevan a cabo ¿por qué se hace un hospital en donde se hace hoy en día? ¿por qué un gobierno ya sea local, federal, pequeño grandote de América, de Europa casi todos hacen un hospital en donde lo hacen? uno se vería que claro es porque es donde no hay hospitales ese hospital está ahí porque es donde es lo mejor es donde sacaron los datos la gente de gobierno y decidieron que ahí debería haber un hospital hace años cuando estaba en Alemania leí un libro muy interesante en el cual hacían un estudio y resultaba que no que los gobiernos bueno la gente de los gobiernos muchas veces toman las decisiones porque es lo que da más votos entonces pregúntense ¿les arreglaron su calle porque se necesita o porque se vienen elecciones? eso lo pueden ver en México ¿cuándo es cuando la ciudad de México está más arreglada más bonita con menos hoyos cuando están a punto de haber elecciones? ¿cuándo es cuando se terminan los puentes las carreteras las obras está la foto con el gobernador con todos? es cuando están a punto de haber elecciones entonces hay que ponernos a pensar siempre estas decisiones que está tomando el gobierno las hizo basadas en tecnología basadas en información o son simplemente porque es lo que da votos o tal vez hay que acabarse el dinero simplemente entonces estos señores es la importancia de saber y entender qué son tecnologías de información y aplicarlos de manera correcta sin importar nuestra profesión nuestra carrera o en donde estemos entonces las TICs ayudan a los líderes de las organizaciones a tomar las mejores decisiones como al proporcionarles la mejor información la información adecuada en el momento correcto pero el saber qué hacer con esta información y actuar ahora ya depende de las personas mucha gente dirá es que ya está la inteligencia artificial si cada vez se necesitan menos cada vez va a haber sistemas expertos que no digan qué hacer y tal vez tomen la decisión de hacerlo pero hoy 2020 muchas de esas decisiones siguen cayendo en las personas entonces es un error común creer que las tecnologías resolverán todos los problemas por sí mismas acuérdense va a depender de ustedes como directores como gerentes el saber qué hacer con esa información que les está dando su sistema ok entonces una definición de información se acuerdan del diagrama que partíamos de los datos información conocimiento sabiduría entonces toda la información parte de los datos no puedes tener información si no tienes datos acuérdense los datos son los ladrillos de esa información y con esto ¿qué pasa si tenemos datos falsos? ¿qué vamos a obtener? información falsa si tenemos datos incompletos vamos a tener información incompleta si tenemos datos inventados si tenemos datos obsoletos si tenemos datos erróneos entonces con todo esto vamos a tener información no adecuada o obsoleta o errónea o incompleta o falsa sin embargo si tenemos datos verdaderos correctos actualizados en lugar y forma adecuados con los permisos necesarios y seguros ¿qué vamos a obtener? pues información de calidad acuérdense los ladrillos son los datos son los ladrillos de su información ok entonces información ¿qué es la información? si alguien les dijera oye da una definición de información ¿qué es información? en resumidas cuentas la información se puede resumir como que es un mensaje así de sencillo la información es un mensaje en la primaria y secundaria nos enseñaban en este diagrama que decía ¿cuáles son los elementos de la comunicación? teníamos un emisor un receptor el emisor mandaba un mensaje al receptor eso a través de un canal y un código y teníamos una referencia después en la prepa en la carrera nos quitaban los monitos nos daban algo un poco más elegante y esto se puede estudiar en ciencias de la comunicación entonces estos son los elementos de la comunicación acuérdense de la comunicación ¿aquí en dónde entra la información? ¿o qué es la información? la información es el centro de todo esto la información es el mensaje la información no es el código la información no es el canal y la información tampoco es el contexto claro tenemos que tenerlos para poder transmitir nuestro mensaje sin embargo la información no es estos tres elementos ¿por qué es importante esto? porque muchas veces confundimos la información con el canal en el cual la mandamos muchas veces decimos ah internet internet es información no señores internet no es información internet es únicamente el canal la información es el mensaje ¿cuál mensaje? lo que el emisor le quiere tratar de mandar al receptor ok ahora te voy a explicar con un ejemplo esto para que sea un poco más claro yo la verdad no lo entendí ni desde la primaria secundaria prepa universidad maestría hasta que me tocó hacer esta clase y encontré una manera un poco más sencilla de explicar qué es la información entonces ¿de qué se compone la información? ya vemos que tenemos un emisor un receptor canal medio código acuérdense eso es lo que la compone pero no es la información la información es únicamente el mensaje como les digo los necesitamos porque vaya sin emisor pues no hay mensaje que mandar sin receptor no hay mensaje bueno no hay nadie que reciba este mensaje por ejemplo este video ¿qué pasa si nadie lo ve? ¿será información? está en youtube cualquiera lo podría acceder sin embargo no hay una persona que lo esté recibiendo entonces este video como tal únicamente se vuelve información en el momento que tú lo estás escuchando sería interesante que hagamos un ejercicio y si llegas a este punto comenta di a este video ya es información solo para tener algo de referencia y saber si este video vaya todas las horas que estoy emitiendo esto es simplemente estoy llenando de datos internet o realmente estoy creando información entonces ¿de qué se compone la información? ¿alguno se han preguntado de qué se compone la información? por ejemplo si yo les dijera dame un ejemplo o muéstrame un ejemplo de información ¿qué mostrarían? piensa en un momento si alguien les pidiera un ejemplo de información alguien te dice oye enséñame qué es información señálame qué es información enséñame una foto de qué es información ¿qué les mostrarían? ¿qué les mostrarían? alguien te pensaría bueno te voy a enseñar unos periódicos porque eso para mí es información o alguien dijera no para mí información es una base de datos es una gráfica es un archivo de Excel sin embargo esto es muy importante que lo recuerden la información no se puede ver ni tocar ¿cómo es eso posible? ¿cómo es posible que la información no se pueda ver ni tocar? ahorita les voy a explicar pero vamos a analizar los ejemplos que se dieron en función a esto que la información no se puede ver ni tocar qué bonita animación entonces los periódicos ¿se pueden ver y tocar? sí entonces esa información no ¿por qué? porque se pueden ver y tocar entonces eso no es información una página en internet una gráfica en Excel un archivo de Excel una base de datos ¿se puede ver y tocar? uno puede decir bueno no se puede tocar pero sí la puedes ver entonces ¿esto será información? tampoco ¿por qué? porque la podemos ver y tocar otra forma de verlo es la información no tiene forma pero si quieren ver más específicos todavía la información no está hecha de átomos ¿cómo es eso posible? ¿cómo es posible que la información no esté hecha de átomos? por ejemplo si yo les dijera una de estas tres tazas es mi favorita ¿podrán decirme cuál es mi taza favorita? no ¿por qué? porque no tienen información adecuada si les diera más información y les dijera de estas tres tazas mi taza favorita es la que es de mi color favorito bueno a menos que alguien me conozca en persona y supiera cuál es mi color favorito podría decir cuál es mi taza favorita pero en este caso asumo que nadie me conoce y no saben cuál es mi color favorito entonces no podrían definir cuál es mi taza favorita ¿por qué? porque de nuevo no tienen información suficiente entonces vean ya les di más información pero no tienen la suficiente para poder decir cuál es mi taza favorita si yo les diera más información y les dijera mi taza favorita es la taza que me regaló mi esposa en navidad ¿con eso alguien podría decir cuál es mi taza favorita? ya les estoy diciendo que es la de mi color favorito la que me regaló mi esposa en navidad pero bueno a menos que hayan estado en navidad y hayan visto qué taza me regaló siguen sin la información necesaria para poder contestar esa pregunta ¿por qué pasa esto? porque las cosas que he dicho no tienen nada que ver con la información que ustedes necesitan ok les voy a decir que mi taza favorita es la naranja ok en este contexto ustedes pueden entender perfectamente cuál es mi taza favorita así que no hay ninguna duda ¿cuál es mi taza favorita? la naranja ¿pero qué pasa si les cambio el contexto? ¿qué pasa si ahora en este contexto les digo que mi taza favorita es la naranja? ¿podrían decir cuál es mi taza favorita en este contexto? en este contexto no ¿por qué? porque ahora tenemos dos tazas que cumplen esa cualidad porque las dos tazas son naranjas entonces en este contexto ¿mi taza favorita cuál sería? en este contexto mi taza favorita sería la taza pequeña o la taza chica entonces aquí es donde podemos ver qué es el contexto entonces vean hay diferentes formas de decir lo mismo todo importa en el contexto en el cual estemos en uno era mi taza favorita es la naranja y en el otro era mi taza favorita es la pequeña entonces hay muchas formas de comunicar esta misma idea se los puedo decir directamente mi taza favorita es la chica color naranja les puedo hacer un diagrama les puedo hacer una presentación en powerpoint se las puedo señalar con el dedo o con el mouse bueno con el puntero entonces vean todo esto toda esta información es para llegar a una misma idea en la cual ustedes van a saber cuál es mi taza favorita y se puede decir de diferentes maneras se los puedo decir se las puedo señalar les puedo hacer un dibujo les puedo hacer un programa en el cual les explique cuál es mi taza favorita y es la razón por la cual la información no tiene forma sin embargo pasamos toda nuestra vida dándole forma a la información ¿de qué manera le damos forma a la información? la escribimos es por eso que un libro como tal no es información un libro como tal es la forma que le dimos a la información nuestras ideas que tenemos en la cabeza le dimos la forma de letras o de palabras también la podemos dibujar es otra manera que le damos forma a la información la podemos hablar la podemos actuar la podemos hacer en gráfica la podemos hacer en sistemas la podemos hacer en páginas de internet todas estas son maneras en las cuales le damos formas a la información y bueno ¿y por qué le queremos dar forma a la información? ¿cuál es el objetivo de dar una forma a la información? le damos forma a la información para poder comunicarla ¿está entendiendo dónde está la información? ¿o han entendido en dónde está la información? entonces muchas veces confundimos la información con la forma que le damos es un gravísimo error también en tecnologías de la información como les he dicho muchas veces mucha gente o muchas empresas piensan que tienen la mejor información porque tienen un ejercicio de programadores porque tienen cientos de bases de datos porque tienen programas pero si esa información no la entiendes no la usas ¿ustedes creen que la secretaría que se encargó de hacer el aeropuerto en México el cual no se terminó no tiene la información? por supuesto que la tiene tienen cientos de bases de datos tienen millones de registros pero no la usan simplemente la tienen ahí no tienen cómo explotarla entonces ¿de qué sirve eso? o sería información realmente lo que tiene o no serán datos si no lo ocupan simplemente son datos acuérdense también confundimos la información con la tecnología que la compone entonces ¿qué formas tenemos de formar la información? ya vimos tenemos libros hojas de Excel gráficas todo lo nuevo que hay en tecnología todo esto no es información como tal es simplemente una manera que tenemos de transformar la información en algo para poder comunicarla entonces recuerden el objetivo es transmitirles a ustedes la información de cuál es mi tasa favorita y tengo muchas maneras de hacerlo diciéndolo con una imagen o simplemente señalándolo pero lo importante de todo esto es que ustedes reciban el mensaje ¿por qué? porque si no de nada sirve como les digo este video de nada sirve que yo lo esté haciendo si ustedes no lo reciben entonces todo esto es información bueno más bien esto es de información entonces estos son de los conceptos más difíciles de entender cuando estamos estudiando tecnologías de la información y cuando lo explicamos ¿por qué? porque cuando llegamos con un cliente quieren saltar directamente a oye qué programa vas a hacer qué base de datos vas a poner qué antivirus vamos a utilizar y no partimos de lo más importante que es la información que es bueno qué datos tienes los datos que tienes son necesarios para crearte información esa información qué vas a hacer con ella tienes gente que pueda tomar decisiones o sepa qué hacer con información tiene los recursos para ya que sabes qué hacer con eso si ya que generas ese conocimiento poder actuar tener la sabiduría de actuar entonces estas son cosas más importantes antes de empezar a hacer código entonces información también si vemos la definición formal de qué es información viene de informar lo cual viene de dar forma o lo que significa dar forma a entonces la información es capaz de formar a la persona que la recibe proporcionando ciertas diferencias en su interior o exterior en otras palabras es el receptor y no el emisor el que decide si el mensaje que ha recibido es realmente información o no en otras palabras si realmente lo ha informado o no ejemplo en este video que estás escuchando que estás viendo yo no decido si esto que estoy haciendo es información yo estoy dando datos yo estoy metiendo datos a internet estoy metiendo datos en una plataforma a través de un video tú como receptor eres el único que puede decidir si este mensaje que estoy mandando se vuelve información o no si la entiendes es información si te sirve es información si tiene relevancia para ti es información si no únicamente fueron datos ejemplo rápido qué pasa si alguien que no sabe español está viendo este video entender algo le será útil no simplemente son datos qué pasa si le damos esto a un niño pequeño que no tiene idea de lo que estoy hablando pasaría lo mismo entonces eso es realmente lo que es la información señores es lo que el mensaje que tú mandas a un receptor a través de un canal de un contexto de un código pero el receptor es la única persona que decide si estos datos que estamos mandando es información es decir si realmente lo han informado o no o le dimos forma a alguno de sus pensamientos o ideas entonces dentro de este diagrama ya vimos que el mensaje bueno la información es el mensaje que se compone todo lo demás pero el punto clave en el cual decidimos si esa información o no cae en el receptor ejemplo práctico qué pasa con los ahorita que está no de moda sino que todas las escuelas se vieron obligadas a hacer clases en línea las escuelas que en este caso serían los emisores suben sus videos suben sus pláticas suben sus tareas a internet lo cual podría ser ese el mensaje pero qué pasa si el receptor no los está viendo qué pasa si los alumnos no lo están entendiendo porque cuántas veces ha pasado que uno toma una clase y no entiende cuando estás en persona es muy fácil porque levantas la mano preguntas y el profesor te da otra explicación o te calme el contexto para que te explique entiendas esos datos que te está dando y se vuelvan realmente información pero si únicamente dejamos esto en manera unidireccional es decir si nada más estoy yo hablando y lo estás escuchando tú pero no me entiendes o en este caso los alumnos no lo entienden este esfuerzo que están haciendo las escuelas tal vez no sea suficiente y tal vez no sea información tal vez simplemente estén metiendo datos de nuevo a una plataforma en línea entonces este es un paradigma que muchas veces dan en internet se encuentra toda la información esto es falso acuérdense ya vimos en internet no hay información en internet hay datos internet si está lleno de datos pero depende del usuario que estos datos se conviertan en información o no una plática o una discusión que he tenido durante años con una tía que trabaja en la Secretaría de Educación Pública bueno ya se jubiló que ya siempre me ha dicho que no entiende cómo los adolescentes o adultos jóvenes se siguen embarazando si ahora toda la información está disponible en internet toda la información que antes no había ya se encuentra en internet y lo que le digo a mi tía es no realmente lo que hay en internet son datos pero si tú no le explicas a un adolescente este tipo de temas ellos no lo van a entender si no saben cómo buscarlo cómo entenderlo cómo aplicarlo jamás fue información internet está lleno de datos recuérdenlo pero de eso a que sea información hay un gran tramo entonces esa es la gran barrera que se tiene que romper cuando queremos educar a las personas o queremos hacer plataformas en línea o queremos pasar contenidos a internet tenemos que asegurarnos que los receptores son capaces de entender los datos que le estamos dando ¿por qué? pues porque no simplemente vamos a tener datos entonces uno de los principales problemas que tenemos en las tecnologías de la información es confundir la información con la tecnología que la contiene la procesa o la presenta ok sigamos tecnología es la información para el gerente o el director entonces ¿se acuerdan que dijimos que era lo más importante de las tecnologías de la información? exacto la información y para esto es necesario aprender ciertas cosas esto es también lo que yo creo que siempre ha fallado en las escuelas a la hora de dejar a los jóvenes o a los niños o a los adultos estudiar por su cuenta te dicen en internet en internet está todo sí en internet está todos los datos también internet es un excelente centro de aprendizaje por supuesto sin embargo es importante que en las escuelas se enseñe cómo adquirir la información cómo poder procesar cómo poder procesar esta información que estamos recibiendo cómo poderla proteger cómo poderla recuperar ¿por qué? porque si no simplemente estamos metiendo datos de nuevo de hecho los primeros dos son los más importantes y los que muchas veces fallan cuando los sistemas educativos de los países de las ciudades de las universidades de las primarias secundarias prepas tratan de hacer plataformas en línea piensen que los alumnos ya saben cómo adquirir la información sin embargo acuérdense tenemos casi 200 años aprendiendo con un pizarrón un maestro enfrente de un alumno este paradigma de la educación en línea es nuevo no los he enseñado nuestros padres no lo sabían nuestros abuelos no lo sabían y es probable que nuestros maestros tampoco lo sepan porque ellos vienen de una generación anterior entonces es importante que ahora enseñemos a los jóvenes cómo adquirir información y cómo procesarla de hecho si partimos del punto que en internet está todos los datos está todo lo necesario para poder aprender tal vez las escuelas deberían dedicarse únicamente a enseñar cómo bajar información cómo encontrarla cómo discriminarla cómo hacer preguntas en internet cómo entender las preguntas cómo buscar más información en lugar de seguir dando datos eso lo comento porque vaya siempre estaba muy en contra del sistema educativo de hecho tengo un video en el cual hablo a detalle de por qué no me gusta el sistema educativo por lo menos el que yo viví y está en el canal pero bueno no quiero andar más en eso simplemente les digo que como reflexión podría ser una buena idea que las escuelas únicamente se enfocaran en decirle a los jóvenes cómo bajar información cómo procesarla cómo realmente transformar esos datos en información todos esos datos que hay en internet cómo procesarlos convertirlos en información valiosa para ellos pero bueno estamos hablando ahorita de gerentes y directores cómo adquirir información mediante las tics aquí siempre les digo clase tras clase existen tres palabras que les van a ayudar a tratar bueno que les ayudarán a tratar de resolver el 99% de sus dudas y preguntas en esta vida sí tres palabras tres conceptos que les van a ayudar con esto y cuáles son estas tres palabras que les van a ayudar bueno que les ayudarán a tratar de resolver el 99% de sus dudas y preguntas en esta vida ya las conocen una es Wikipedia otra es YouTube y otra es Google o Google como quieran llamarlo simplemente ¿en dónde están viendo este video? ¿en dónde están aprendiendo esto? bueno puede ser en Facebook también pero este video está alojado en YouTube si alguien no sabe cómo entrar a él es muy sencillo de hecho todavía deben saber porque vaya están viendo este video es YouTube.com ¿qué pasa si ustedes se compran un nuevo teléfono? ¿qué pasa si ustedes acaba de salir creo que el Galaxy S10 o S11 ya no sé en quién ese van? ¿qué pasa si quisieran aprender a utilizar esto? ¿qué pasa si alguien le regaló un Galaxy o ustedes se lo compraron no tienen idea de cómo utilizarlo? ¿qué harían? le preguntarían a su hijo irían a la tienda a preguntarle ¿le harían todo el manual? no, la verdad que lo que hacemos ahora es nos metemos a YouTube y preguntamos ¿cómo usar un Galaxy S? el que ustedes quieran el que tengan S8, S9, S10 S25 y les van a aparecer vean aquí nos aparece un millón ochocientos mil resultados de temas en español gratuitos las 24 horas del día donde nos explican cómo utilizar un Galaxy S9 ¿qué pasa si todavía no se compran su Galaxy? ¿qué pasa si quieren comprar un celular y no saben cuál elegir? hacemos una pregunta ¿cómo comprar un celular? y vean nos aparece casi un millón de resultados sobre cómo comprar un celular les digo todo esto en español de manera gratuita muchos son confiables claro muchos van a ser comerciales o decís bueno eso no me sirve a mí pero de esos 763 mil te puedo asegurar que uno sí te va a decir la manera correcta en la cual puedes comprar un celular ¿qué pasa si quieres comprar una computadora? puedes preguntar a un experto también sin embargo puedes meterle también a internet en este caso a YouTube y preguntar ¿cómo comprar una computadora? vean un millón seiscientos mil resultados se compró un nuevo iPhone no tiene idea de cómo utilizarlo ¿qué harían? lo mismo se meten a YouTube cómo usar un iPhone X y lo mismo salió el nuevo Word 2019 ya no tenemos 2016 ahora tenemos 2019 tiene nuevas funcionalidades no sabes cómo utilizarlas ¿qué haces? te metes a YouTube y le pones ¿cómo utilizar Word 2016? muchas veces yo tengo jóvenes bueno como alumnos se meten a la carrera o gente que está buscando trabajo y me dice es que nadie me da trabajo y le digo bueno es que ¿qué sabes hacer? le digo ¿sabes Excel? ¿sabes Word? ¿sabes PowerPoint? ¿sabes Outlook? ¿sabes computación? ¿sabes inglés? esas son cosas básicas para que tengan un trabajo casi en cualquier lugar muchas veces la respuesta es no y le digo bueno ¿qué esperas para aprenderlo? es que no tengo dinero es que no tengo tiempo no puedo pagar cursos señores para eso está YouTube yo muchas veces he dado clases en asilos de tecnologías de información para gente mayor gente que muchas veces desafortunadamente ya es gente que las abandonan ahí de lunes a viernes o de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche lo único que tienen es una tablet yo lo que hago con sus hijos es decirles bueno si lo vas a dejar aquí a tu padre madre abuelo que no debían hacerlo pero bueno por alguna razón están ahí y les digo cómprales una tablet y conéctalos a internet y lo que hago con estas personas es enseñarles a utilizar YouTube y he visto como gente ha aprendido muchísimas cosas y me dicen Miguel muchísimas gracias gracias esto he vuelto a aprender cosas ¿por qué? porque muchas veces ya les da pena les da miedo les da cosas salir o tal vez no tienen los medios para ir a una escuela o preguntar algo en algún lado pero con YouTube una persona de casi cualquier edad puede aprender cosas nuevas de lo que ustedes quieran aquí están recorridos virtuales de museos recorridos de ciudades hay tours completos ahorita que estamos todos encerrados yo lo que digo a la gente es bueno ya estamos casi cuatro meses encerrados ¿tú qué aprendiste? ¿qué has aprendido en estos cuatro meses de estar encerrados? o casi encerrados y les puedo decir yo en tres meses bueno ya casi cuatro aprendí Python cuando empezó la cuarentena el 20 de marzo en México yo en ese momento no sabía absolutamente nada de Python hoy en día tengo un canal de Python en el cual tengo todo un curso de Python ya me están hablando de Colombia de Uruguay de Argentina diciendo que si trabajo con ellos en proyectos yo les digo claro que sí pero vaya déjame aprender un poquito más me falta un poquito más de Python para ya poder saber sobre estructuras y algoritmos ya bien definidos pero bien es la gran ventaja que tenemos hoy con YouTube quieres aprender algo ahí está YouTube no te sale algo bien YouTube yo estoy en muchos canales estoy en muchos grupos de Facebook de programadores y casi en todas las preguntas se puede responder como yo no sé pero déjame te lo googleo o déjame te lo busco en YouTube casi todas las preguntas que hacen ahí los jóvenes podrían resolverse con una búsqueda una simple pregunta en YouTube o en Google el caso en el IMSS en México la empresa más grande en México como les comentaba casi medio millón de trabajadores de la noche a la mañana les pasaron de Microsoft Office a Open Office ¿por qué? pues porque alguien muy inteligente dijo ya no quiero pagarle a Microsoft ya no quiero dejar de ser rico a Bill Gates voy a pagar voy a dejar de pagar licencias de Office y voy a contratar a una empresa que me sale en Open Office pagaron millones de pesos por instalar Open Office porque aunque no estés pagando la licencia de Office tienes que pagarle a una empresa que te vaya a instalar Open Office que muchas veces era bueno a la larga resultó peor ¿por qué? porque instalaron Open Office en esta empresa que es la más grande de México pero no enseñaron a sus usuarios a utilizar Open Office ¿qué se imaginan que pasó? a la noche de la mañana llegaron los doctores enfermeras asistentes radiólogos directores y se enfrentaron que ya no tenían Office eso que sabían usar perfectamente en sus casas en sus trabajos de repente ya no está en su computadora ahora tienes una herramienta que se llama Open Office que si la han utilizado es muy difícil de usar ¿qué pasó? yo vi este caso en el 2005-2006 que fue cuando hicieron este cambio y hasta la fecha sigo viendo como alumnos que asisten a este diplomado me siguen diciendo que se siguen peleando con Open Office ahorita en la época la austeridad con el nuevo gobierno que entró en 2018 ahora no solo cambiaron Office también metieron en lugar de Windows metieron Linux y pasó lo mismo ¿quién va a capacitar a esa gente? la cosa es que no se necesita la información ya está aquí en YouTube no tienes que contratar empresas que los capaciten claro a mí me ha contratado para capacitarlos y se iban me contratando pero no lo necesitarían podrías decir a todo tu personal puedes mandar una serie de guías en YouTube con las cuales podrían saber por lo menos lo mínimo elemental para empezar a aprender por su propia cuenta de repente tienes que usar Windows 10 o el próximo Windows o acaba de salir la versión de Windows de mayo de 2020 ¿cómo puedes aprender a utilizarla? ¿cómo saber qué es lo nuevo que trae? te metes a YouTube y pones cómo usar Windows 10 o qué trae la nueva versión de mayo bueno sí la versión de Windows 10 mayo de 2020 les van a aparecer muchos millones de resultados pero bueno ¿y qué pasa si no sabes utilizar YouTube? por ejemplo mucha gente me ha preguntado en mi canal oye ¿cómo haces tus videos? ¿cómo lo haces para subirlos para grabarlos para editarlos? yo lo que les digo es si no sabes utilizar YouTube es muy fácil te metes a YouTube y preguntas en el mismo YouTube ¿cómo usar YouTube? así de sencillo es aprender a usar YouTube desde YouTube no sabes cómo subir un video le preguntas a YouTube oye ¿cómo subo un video de YouTube? no sabes cómo editar un video le preguntas a YouTube ¿cómo puedo editar un video? así de sencillo es aprender hoy en día y aparte esto no solo funciona con tecnología ¿qué pasa si quieres sorprender a tu pareja a tus hijos o se te hace muy caber a comer a la calle ahorita que está la cuarentena y dices quiero aprender algo ¿qué tal si te gusta aprender sushi? vean 336 mil resultados sobre cómo hacer sushi y en español se viene septiembre ¿cómo hacer chiles en hogada? te metes a YouTube y preguntas ¿cómo puedo hacer chiles en hogada? y vean 16 mil recetas paso a paso y en video de cómo hacer chiles en hogada ¿cómo cambiar una llanta? ¿alguna vez cambia una llanta? yo digo que es importantísimo que la gente sepa cambiar una llanta ¿cuántas veces no hemos visto gente atorada en viaducto en periférico simplemente porque no saben cómo cambiar una llanta? porque acuérdense una cosa es saber y otra cosa muy diferente es haberlo hecho ¿alguna vez has cambiado la llanta de tus carros? de tu carro por ejemplo si tú vas y llevas tu carro a agencia ahí rotan tus llantas y cuando ponen los birlos los aprietan con una pistola hidrá neumática ¿qué hace esto que lo superaprieta? ¿has tratado alguna vez de remover los birlos de tu coche con la llave que traes en la cajuela? muchos carros traen llave completa sin embargo la mayoría de los nuevos no traen una llave completa entonces si nunca les cambió las llantas a tu carro te aconsejaría como una buena práctica que el día de hoy fueras y le cambiaras por lo menos una llanta a tu coche y veas todo el proceso que es abrir la cajuela buscar el gato ponerlo en el piso buscar la pija en donde va el gato para que no vayas a lastimar tu coche veas si la herramienta que tienes es la adecuada claro acuérdate que primero se aflojan los birlos antes de levantar el coche ya que están aflojados ahora si lo subes lo acabas de aflojar la quitas lo vuelves a poner y vuelves a apretar todo y lo bajas así de sencillo podría ser acuérdate no es lo mismo saber hacerlo que realmente haberlo hecho bueno ¿qué pasa? si tú no sabes dices yo jamás jamás he cambiado una llanta y no sé cómo cambiarlo pero no encuentro la llanta no sé cómo cambiarla por ejemplo tienes una camioneta muchas camionetas tienes que bajar la llanta porque viene digamos no puedes acceder desde la cajuela sino que cae entonces tú podrías buscar en youtube cómo cambiar una llanta y podrías poner el modelo específico de tu coche si tienes un Mazda si tienes un Peugeot si tienes un Volkswagen el carro que tengas en youtube va a haber un video que te enseña paso a paso cómo cambiar la llanta de tu coche también no sabes inglés esto es el coco es el problema que tenemos muchos en América Latina que no sabemos inglés y la misma respuesta siempre es que no tengo dinero es que no tengo tiempo bla 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 la verdad es que con youtube es un excelente lugar para aprender hay cosas que no vas a poder hacer en youtube como la parte de la conversación que también es muy importante para aprender inglés pero por lo menos la gramática vocabulario empezar a escuchar a entender muchas cosas youtube es un lugar idóneo porque puedes empezar desde cero puedes empezar con caricaturas puedes aprender junto con tus hijos pero ahí está todo las 24 horas del día y de manera gratuita hay cursos completos de hecho ustedes ven aparecen 660 mil resultados con cursos completos de inglés con personas que hablan español con gente nativa del país con gente mayor con gente más joven como ustedes los quieran allá hay cursos en youtube ahorita que ya se viene el gran rebote de la cuarentena que todos tenemos panza y aspecto de cuarentena ejercicios para bajar de peso también ahorita no podemos ir a los gimnasios o no hemos podido ir a gimnasio durante 4 meses que podríamos hacer en youtube está la solución busca ejercicios para bajar de peso en casa te van a aparecer miles o cientos de miles de resultados de cómo bajar de peso bueno ejercicios para bajar de peso y también de dietas y muchas recomendaciones yo siempre he dicho que existe un lugar especial en el infierno para la gente que no sabe leer el mapa en un gps o dar indicaciones o mandar su ubicación en whatsapp entonces si no sabes cómo mandar tu ubicación o cómo utilizar un gps cuando eres copiloto en un coche youtube tiene la solución y hay miles de videos de cómo hacerlo entonces acuérdense todo lo que quieran aprender está en youtube cómo usar uber por ejemplo la gente que aprende está metiendo uber mi mamá este siempre es es que cómo uso uber la solución también está en youtube te metes a youtube y le pones cómo usar uber en méxico cómo usar cabify cómo utilizar divi cómo utilizar uber eats cómo utilizar lo que ustedes quieran hay videos en youtube que alguien ya hizo sobre cómo utilizar una cierta herramienta llega tu hijo o tu hija y te dice papá mamá necesito que me expliques ecuaciones de segundo grado y ya no te acuerdas porque porque quién se acuerda de eso realmente jamás lo ocupamos muy pocos los hemos ocupado después de la carrera muy pocos nos recordamos cómo se hacían entonces si llega un día tu hijo o tu hija con estas preguntas en lugar de decirle no sé porque eso lo va a desanimar desanimar más a él porque si bueno si él no sabe que lo vio entonces a mí de nada me sirve saberlo en cambio de eso podrías ponerte ver un video en youtube ya sea con él o con ella o antes de explicárselo y aquí viene la explicación vean 49.000 resultados sobre cómo resolver una ecuación de segundo grado y eso aplica para cualquier tema a cualquier nivel en cualquier escuela en cualquier parte del mundo si tu hijo o tu hija te dice papá o mamá qué es esto cómo se hace esto en lugar de decirle no sé podrías tú también ponerle un poco de vaya de atención un poco de ¿cómo decirlo? un poco de interés y aprender con ellos recuerden los niños sobre todo desde que nacen hasta los 12-13 años aprenden por imitación ¿quieres que tu hijo lea? te tiene que ver leer ¿quieres que tu hijo aprenda? te tiene que ver aprendiendo ¿quieres que tu hijo le gusten los libros? ¿le gusten los museos? bueno tiene que ver que a ti te gustan los libros y los museos y esto acuérdense solo se puede hacer de los 0 hasta los 12-13 años después de eso ya quedamos completamente dañados y lo que no aprendimos lo que no imitamos es muy difícil aprender entonces les repito quieren que sus hijos sepan leer o les guste la lectura te lo tienen que copiar a ti o copiárselo a alguien ok entonces en YouTube se encuentra la mayor cantidad de cursos de video o en video de casi cualquier tema pero bueno ¿qué pasa si quieres algo un poco más especializado o ordenado? para eso existe algo que se llama Wikipedia Wikipedia es para mí el mayor éxito en la historia del conocimiento de la humanidad es una biblioteca una biblioteca universal que está en casi todos los idiomas que se puede acceder en cualquier parte del mundo que además cualquiera puede editar y comentar ya no es como antes ya no cualquiera puede poner cualquier cosa ya tienes que pasar por ciertos filtros ciertas formas de edición lo cual es bueno pero si te interesa hacer un comentario podrías vaya si encuentras que algo hace falta en Wikipedia por lo menos tal vez en tu idioma o que algo está mal puedes meter a Wikipedia y poner una corrección les digo ya no es como antes que cualquier corrección y cualquier cambio aparecía vaya pasa por ciertos filtros ciertas aprobaciones pero se sigue bueno sigue funcionando de la manera que todos conocimos Wikipedia hoy en día 2020 sigo escuchando a profesores de varias partes de México de América Latina hablando mal de Wikipedia y lo que les digo es ¿han escuchado el historio de Wikipedia? ¿quién es Wikipedia? ¿por qué es Wikipedia? esta persona es el fundador o creador de Wikipedia se llama Jimmy Ways Wikipedia no es único Wikipedia es como el Facebook acuérdense hay una teoría en la cual dice que alguien siempre tiene que estar hasta arriba siempre alguien va a ser la persona más rica del mundo siempre va a haber una aplicación más usada en el mundo siempre va a haber una enciclopedia digital más grande del mundo en este caso tenemos Wikipedia no hay forma de estudiarlo porque hasta donde yo entiendo y lo que he estudiado todos estos son efectos casuásticos casuásticos bueno por casualidades casuásticos 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 ustedes saben a qué me refiero en los cuales por muchísimas razones que no se pueden entender ni se pueden explicar ni mucho menos reproducir estas empresas llegaron a lo que son hoy en día si te preguntas por qué Facebook es lo que es no hay forma que tú lo sepas porque ni siquiera ellos lo saben ahí tiene que estar hasta arriba en este caso fue Facebook desplazó a MySpace a HiFi a otras muchísimas redes sociales Wikipedia llegó hasta ahí desplazando a otras muchísimas enciclopedias electrónicas pero bueno este caso me gusta mucho porque Jimmy Wales lo que hace según cuentan es una vez hace un viaje a Latinoamérica no lo dice pero es vaya mucha gente dice que visitó México y lo que dice es que él vio cómo en México la educación de un niño es directamente proporcional al dinero que tengan sus padres es decir un niño a nivel primaria desde kinder primaria secundaria va a tener la educación va a tener acceso a la información dependiendo cuánto dinero tienen sus padres y él dijo esto es una aberración y tenemos que cambiarlo y de ahí surge la fundación Wikipedia que el objetivo es llevar conocimiento gratuito libre comunitario a todo el mundo entonces Wikipedia es buena o es mala que hayan ustedes como les decía mucha gente decía antes cualquiera puede escribir Wikipedia eso lo que significa es que existen más de 3 mil millones de posibles autores editores correctores y colaboradores y esos 3 mil millones son las personas que hasta el 2018 teníamos acceso a internet así como lo escuchan existen en el mundo cerca de más de 4 mil casi ya 5 mil millones de personas tengo que actualizar esos datos pero no creo que sean tan diferentes pero más de la mitad de la población por lo menos hasta 2018 no tenía acceso a internet después mucha gente decía Wikipedia tienen contenidos no confiables eso es falso también de hecho si ustedes van a la parte de hasta abajo cuenta con una sección de fuentes donde cualquiera puede verificar la confiabilidad y de donde viene se ve así vean los artículos de Wikipedia no simplemente es algo que alguien escribió vienen las referencias como cualquier libro como cualquier en el mundo claro cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos ido realmente a buscar estas referencias nosotros damos por hecho que si las pusieron pero si las quisiéramos buscar ahí están las referencias mucha gente también decía no funciona para niveles superiores a secundario preparatoria eso también es falso Wikipedia ya cuenta con la misma bibliografía de sitios especializados mucha gente también decía es que Wikipedia tiene errores eso es cierto pero los errores son corregibles en cuanto se detectan y también acuérdense los libros también tenían errores a diferencia de un libro Wikipedia se puede editar el libro no tenías un error y ahí se iba a quedar para el resto de la vida de ese libro hasta que lo tiraras y compras la nueva edición siempre y cuando hayan detectado el error la gente decía es que no es un libro y eso es buenísimo ¿por qué? porque puedes buscar tienes formas de buscar de manera electrónica es decir tú quieres un término le pones buscar ese término y aparece ¿se acuerdan cuando nos mandaban bueno hace tiempo cuando no existía ni Encarta ni Wikipedia nos mandaban a buscar temas o algún autor en una biblioteca o en una enciclopedia tenemos que ir con la abuelita que era la que tenía los 25 tomos que compró de una enciclopedia ponerte a buscar por temas o por orden alfabético o por autores y cruzar los dedos para que el autor que te dejaron en la escuela a buscar realmente estuviera ahí y si no estaba ahí ya no tienes nada que hacer ¿por qué? porque la tarea para el lunes era domingo y todo estaba cerrado con Wikipedia ya no pasa eso también mucha gente dice es que no es en carta aquí lo que pasa es un secreto a voces que Bill Gates nombró todos los contenidos de en carta a Wikipedia cuando se dio cuenta que Wikipedia estaba matando a Encarta además Wikipedia funciona como una red de conocimientos que es muy parecido con funciona nuestro cerebro según les has buscado algún término en Wikipedia se ve más o menos así hagan de cuenta que ustedes quieren buscar Aristóteles y viene Platón y de ahí viene Grecia y de ahí te puedes brincar a Germania y de ahí Alemania y te sale Emanuel Kant y de ahí vaya es una red de conocimientos que es como funciona nuestro cerebro nuestro cerebro no funciona de manera aislada es decir no tienes un dato aislado con todo lo demás nuestro conocimiento en el cerebro nuestras neuronas funcionan de esta manera porque todo está interconectado hay diferencia de lo que vemos en la escuela en la escuela tienes que ponerte en la mañana tu sombrero de que ahora vamos a ver matemáticas te quitas el sombrero y a las 11 después de recreo te pones tu sombrero de historia y antes de irte a tu casa te quitabas el sombrero de historia y te ponías tu sombrero de ciencias sociales Wikipedia no funciona así ¿por qué? porque la vida no funciona así si tú quieres saber de matemáticas tienes que saber de historia tienes que saber de filosofía tienes que saber de geografía de dónde viene por qué viene y así todos los temas del conocimiento humano entonces eso es lo que me encanta a mí de Wikipedia que todo está interconectado no solo ves un tema cuando entras a Wikipedia te pones a buscar cientos de temas interrelacionados de alguna manera ok ¿cómo entra a Wikipedia? no creo que tenga razón de explicarlo pero es wikipedia.com ok ¿y qué pasa si no sabemos utilizar Wikipedia? ¿qué tal si tú dices oye Miguel yo no tengo idea de cómo utilizar Wikipedia ¿qué podríamos saber? pues nos podríamos meter a la herramienta que acabamos de ver que es YouTube le podemos decir cómo usar Wikipedia y vean nos aparecen 165.000 resultados de cómo usar Wikipedia y para todo lo demás para todo aquello que no encontremos ni en Google ni en Wikipedia para eso existe Google ok todo lo que no está en YouTube ni en Wikipedia para todo eso está Google entonces mucha gente me llega a preguntar bueno entonces si todo está en YouTube si todo está en Wikipedia si todo está en Google ¿para qué venimos a las clases? ¿para qué nos estamos aquí matando durante 5 horas si ya todo está en Internet? si están todas las respuestas si está toda la información todos los datos creo que digamos alumnos es ¿para qué venimos a clases? ¿por qué tomamos clases en persona? yo por lo menos lo que quiero que aprendan o quiero que se lleven de todas mis clases es quiero que se lleven el cómo aprender a preguntar ¿por qué? porque en Internet si están todas las respuestas pero para tener una respuesta o la respuesta correcta tienes que hacer la pregunta adecuada o la pregunta correcta porque si no haces la pregunta adecuada no vas a tener la respuesta correcta que estás buscando también es importante aprender a hacer mejores preguntas y por supuesto aprender a hacer las preguntas adecuadas también aquí bueno en las clases les enseñamos a cómo aprender a entender esas respuestas porque si puedes tener las preguntas y te puede dar una respuesta pero si no la entiendes entonces es nuestra labor nuestro trabajo como profesores le enseñar a nuestros alumnos a cómo entender estas respuestas que encuentran en Internet también Internet les va a dar no una respuesta les va a dar n cantidad de respuestas nuestro trabajo como profesores como educadores es ayudar a nuestros alumnos a cómo poder escoger las mejores respuestas que obtengan de Internet entonces el trabajo de profesor problemas como yo me considero mi trabajo para ustedes es guiarlos inspirarlos desafiarlos inclusive emocionarlos para que ustedes deseen aprender esa es para mí la función importante de una escuela no como tal lo que te puedan dar de datos porque yo les como les he dicho los datos que se ven en la escuela realmente no sirven casi en nada ¿por qué? porque siempre están cambiando yo lo que les digo lo importante de una escuela es que te enseñen a querer aprender que te inspiren a aprender que una vez que salgas de la escuela digas ah ese tema que nos mencionó el profesor tal vez no lo entendí pero quiero seguir quiero saber más quiero saber en qué está mal el profesor quiero saber si lo que me dijo está equivocado correcto quiero saber más sobre ese tema quiero saber más sobre los griegos sobre matemáticas quiero aprender más sobre la luna sobre Saturno entonces esa es la verdadera importancia que yo veo o qué es lo que deben tener los profesores que debemos de guiar inspirar desafiar y emocionar a los estudiantes para que ellos deseen aprender por su cuenta no tratar de meterles el conocimiento como si fueran máquinas ¿por qué? porque no podemos competir ya contra YouTube no podemos competir contra Wikipedia porque por mucho que sepas Wikipedia sabe más que tú o tienes más datos que tú entonces ya para acabar este video uno de los principales problemas en la educación es creer que uno va a la escuela a aprender respuestas yo lo que digo es la mejor educación es la que despierta la curiosidad te enseña a hacer mejores preguntas y entender las mejores respuestas perfecto señores hasta aquí dejamos esta clase de hoy espero les haya gustado y posteriormente regreso con más videos ok llegamos a la hora y nos vemos en el siguiente video adiós chau chau